Un hombre del condado de Salt Lake enfrenta cargos por estrangular a un niño de 5 años hasta el punto de hacer que el menor se orinara mientras era atacado. Según el reporte, los oficiales acudieron a una vivienda en las cercanías de la 13000 South y Andrews Lane. Ahí un hombre se había molestado porque un niño de tan solo 5 años de edad había herido a un cachorro a manera de darle una lección, Casey Merrill Jensen de 32 años y quien están viendo en la pantalla comenzó a ahorcar al pequeño hasta que este se orinó. Jensen ahora está siendo acusado de abuso infantil, lo cual es catalogado como una felonía de segundo grado.